La sociedad estatal Correos y Telégrafos ha querido sumarse a la promoción Marca España, un proyecto iniciado por el Gobierno en el año 2012. Correos y Marca España han colaborado para lanzar una serie filatélica que contribuye a la difusión de la imagen de España en el mundo. La serie consta de siete sellos con una tirada de 300.000 ejemplares por cada uno. El primero recoge el logo Marca España y fue emitido el 25 del 3 del 2014. Los seis restantes fueron apareciendo hasta el verano de este mismo año. Cada sello difunde un aspecto característico de nuestro país que coincide con las letras de la palabra España. Que de nuestras empresas a través de la letra E. La S de Sol, que representa la potencia de España como tercer destino turístico del mundo. La P de Patrimonio difunde una muestra del patrimonio que posee nuestro país y que en Segovia, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, alcanza un valor aún más especial si cabe por sus monumentos, fiestas, entornos naturales o gastronomía. La A de Arte remarca la aportación de nuestro país a todas las artes, pintura, escultura, moda, etc. La Eñe, como signo distintivo del idioma español, resalta su importancia internacional tanto por los millones de hablantes que lo comparten como por la riqueza de la literatura hispana. Por último, la A de Avance refleja los avances de las empresas españolas en I+, D+, I en ámbitos tan variados como la medicina, la nanotecnología, las telecomunicaciones o las infraestructuras. Vamos a animar a todos los coleccionistas y filatélicos en general a la compra de este libro que es una verdadera joya. Este libro forma parte de una línea de publicaciones que inicia Correos en el año 2002 en la que en estos libros se recogen todas las emisiones de España y Andorra. Y después unos libros temáticos como este que hoy estamos presentando en el que aparecen catedrales, puentes, gastronomía, etc. Muchos de estos libros, insisto, animo a comprarles porque algunos de ellos el valor facial supera el precio que pagamos por ellos.